El último partido que jugó con Ecuador, jugó 4-1, 4-1, bien definido, pero a la hora de atacar llega con 5 o 6 jugadores, porque la técnica siempre la tuvieron, nunca la perdió el equipo peruano, y sigue teniendo jugadores de muy buena técnica, y eso hace que sea un equipo corto y que ataque con mucha gente, pero va a ser diferente al de Paraguay, Paraguay va a ser un equipo que nos va a esperar, que va a jugar de contragolpe, un equipo que sabe jugar de contragolpe, que tiene buena altura, buena pelota parada también, a mí no me gusta manejar un solo sistema, el que empieza por lo general es ese, cuando tenemos la pelota para ser agresivo, porque la idea es que esos 3-1 sean jugadores de convocación ofensiva, pero después hay que analizar también el rival y cómo retrocedemos, porque el tema es, a ver, cómo se defiende, que es una de las facetas que yo veo que el periodismo se ha olvidado del tema ese, y le interesan que los equipos tienen que ir todo para adelante, como si el fútbol no tuviese el otro problema que defender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!